Y esta palabra que nos dan, nos la vamos a llevar y la vamos a caminar y a recorrer por nuestros pueblos para decirles que también los estudiantes están luchando y se están organizando y se están preparando por lo que viene, que es una tormenta fuerte, una tormenta en la cual tenemos que prepararnos. Los pueblos tenemos años existiendo y en estos últimos años se los quieren acabar, los están despojando, les están imponiendo megaproyectos que solamente traen contaminación, traen destrucción, traen división, traen muerte, traen cárcel, traen un montón de problemas que se tienen al interior de nuestros pueblos y comunidades. Por eso decidimos participar en este proceso electoral 2018, porque solamente así íbamos a ser visibles, porque solamente así se iba a escuchar la palabra, y no solamente de los pueblos, sino también de ustedes, de los jóvenes que estudian y luchan y se organizan y que no están de acuerdo por las formas como les están imponiendo una educación. Entonces, ahora consideramos que esta lucha que los pueblos hemos iniciado ante todo este despojo, ante todo este desprecio, ante todo este exterminio, toda esta imposición, es una lucha que ya iniciamos y que la queremos caminar junto con ustedes, los jóvenes que están aquí presentes, las jóvenes. Juntos tenemos que construir un México diferente, tenemos que recuperarlo, tenemos que tomarlo en nuestras manos y tenemos que diseñar formas, tenemos que pensar juntos cómo le vamos a hacer, porque no estamos de acuerdo por la forma como nos tienen. Pero solamente ese cambio va a ser de nosotros, los de abajo, los pueblos indígenas, los no indígenas, los jóvenes, las mujeres, los maestros, las enfermeras, los doctores, todos. Todos tenemos que pensar cómo hacerle, porque este México lo tienen secuestrado, lo hemos dicho, los del dinero y los del poder. Y ellos solamente están viendo a quién le pasan el poder. Ese poder se lo van pasando de mano en mano, de color en color, y el pueblo de abajo sigue quedando peor. Así lo hemos visto los pueblos y ya no estamos de acuerdo por la forma como nos han venido dividiendo y confrontando al interior de nuestros pueblos. Y hemos dicho ya basta y vamos a luchar y queremos seguir viviendo y queremos vida para todos. Por eso hemos decidido participar en este proceso. Esa es nuestra lucha. Queremos y confiamos que va a surgir una fuerza organizativa desde abajo, desde todos los rincones y juntos vamos a construir o a reconstruir este México que se está desquebrajando. Entonces, por eso nuestra lucha es mucho más allá de las urnas. Esta lucha ni siquiera cabe en una urna. Esto va más allá. Porque sea del color que sea los que estamos abajo, a todos nos va a afectar. A todos nos está afectando. Entonces tenemos que prepararnos. Por eso decimos, viene una tormenta fuerte. Y esta tormenta viene después de las elecciones. Porque es cuando se consuma ya todos los acuerdos. Es cuando se desarrolla ya esa propuesta que ellos traen ya trabajada desde arriba, junto los del poder con el dinero, que son los que deciden el destino de todos. Y nosotros no estamos de acuerdo. Y vamos a caminar y vamos a seguir construyendo desde los pueblos un México diferente, como pueblos originarios, los primeros que habitaron estas tierras. Y todo lo que se ha diseñado ha sido en contra de nuestros pueblos. Por eso decimos, llegó la hora de los pueblos. Entonces también decimos, llegó la hora de los estudiantes. Tienen que hablar y tienen que caminar y no tienen que rendirse. Tienen que organizarse. Tienen que ponerse de acuerdo. Como le van a hacer. Para lograr que esta educación realmente les apoye para el futuro. Y decirles, jóvenes estudiantes, todo lo que se estudia en las aulas no es todo. Tienen que ir a los barrios. Tienen que ir a las colonias. Tienen que ir a sus comunidades. Tienen que ir a escuchar a los mayores de las comunidades, a los mayores de los barrios, porque son los que han vivido y han sufrido más. Ellos son los que les van a enseñar a completar esta vida. Y entonces cuando se enseñen a escuchar, se va a completar esa verdadera educación. Entonces, es la invitación que traemos el Consejo Indígena de Gobierno, que confiamos en que juntos, dándonos la mano y caminando hacia un mismo rumbo, destruir este sistema capitalista que nos está acabando y nos está exterminando y nos está imponiendo formas que no estamos de acuerdo. Solamente va a ser si caminamos juntos y luchamos y pensamos por nuestros hijos, los que ya están y los que no han nacido. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Qué nos van a decir? Entonces, por eso no es el momento de estarnos ya quejando. Hay que caminar hacia adelante, hay que revelarnos y hay que construir formas diferentes de lucha, formas diferentes de convivir, porque cada vez nos están alejando, cada vez nos están separando. Y los de arriba, los que tienen el dinero y el poder, eso quieren. Quieren que seamos individuales, que no nos interese el vecino, que no nos interese nuestra misma familia. Y nosotros pensamos que no hay que darle gusto. Hay que enseñar a esos que no quieren o que no nos quieren ver juntos, que podemos lograr hacerlos nosotros mismos abajo y podemos acordar cómo caminar juntos para ir construyendo un México diferente. Y quiero decirles, pues, que este monstruo grande, capitalista, está en todo el mundo. Por eso es necesario juntarnos todos, de todos los colores que somos, del campo, la ciudad, de otros países. Y juntos ir caminando, ir construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Es la tarea de nosotros. Nosotros, los pueblos, es en nuestra palabra. Y vamos a seguirla construyendo. Por eso, completemos o no las firmas. Ya ganamos, porque ya estamos aquí con ustedes. Ya nos están escuchando y nosotros a ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Entonces, por eso, nos da gusto que nos escuchen. Y que no solamente nos escuchen, sino que lleven esta palabra a sus familias, a sus barrios, a sus colonias, a sus regiones, a todo México, para que retiemblen su centro, la tierra. Todos moviéndonos abajo, organizándonos, esos que están arriba riéndose, van a caer solitos. Pero no corramos. Vamos caminando, vamos caminando, vamos escuchándonos y vamonos poniendo de acuerdo. Y van a ver que vamos a llegar muy lejos juntos. Tal vez ya no lo veamos algunos, Pero los que vienen atrás no lo van a agradecer. Gracias, hermanos.